La expresión equivalente me pide también, ¿verdad? Entonces vamos a poner en lugar de Y, un 11 Entonces tengo alfa Y al cuadrado menos 4 sobre alfa Y al cuadrado más 2 alfa Y alfa X en X tengo 17 entre fracción Y menos 2 y abajo A, 3Y más 6X y eso me va a dar 1755 sobre 308 Vamos a hacer la opción A 3Y más 2 sobre Y y eso me va a dar un resultado diferente entonces no puede ser 13Y más 6 sobre Y sería la B tampoco me da, me da un resultado totalmente diferente La opción C sería Y 3 Y más 2 y cerramos eso me da, a veces eso es 39 tampoco por lo tanto me imagino que la opción D tiene que ser la correcta, vamos a ver Y más 2 Y menos 2 al cuadrado sobre 3Y paréntesis Y más 2X cerramos al cuadrado y eso me da 13 sobre 825 ¿cuánto me da? 1755 sobre 308 y algo más Y al cuadrado Y al cuadrado más a menos 2 acá 2X Y menos 2 y 3Y más 2 más 39 sobre 11 y cuál me da 39 sobre 11 3Y más 6 la opción B me da 39 sobre 11 por lo tanto la opción correcta sería la opción B ¿cuánto me da? ¿cuánto me da? ¿cuánto me da? Gracias.